a ver si así así debería cubrirlo pero no va a quedar perfecto para que quede perfecto tendría que poner esa de ahí no espérate no mierda y esa hay que quitar esta pero esta no se puede quitar no así ole ya no había ni ni que poner tablas ni nada ok facilito protección de Rauru y y y y Gracias por ver el video.